Entérate, aconteceré electoral a la semana. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Adriana Montiel y les doy la bienvenida a Entérate en la emisión de este lunes 24 de abril del año 2017. Hoy estamos a poco más de un mes de que se celebren elecciones en cuatro entidades del país, entre ellas las gubernaturas de Coahuila, Estado de México y Nayarit. Estos comicios son organizados por los institutos electorales estatales, pero el INE tiene la obligación de realizar algunas actividades en estos procesos locales y contribuir así a que se lleven a cabo con éxito. Doy la bienvenida a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información. Qué gusto estar de nueva cuenta contigo Adriana y sobre todo poder compartir con quienes nos escuchan lo relevante de las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Vamos ya con la información del quehacer electoral. A continuación estas son las noticias. Revisa Comisión de Fiscalización del INE 360 informes de precampañas en elecciones locales 2017. Comisión Temporal de Presupuesto 2018 favorecerá la modernización administrativa, el desarrollo estratégico institucional y el uso racional de los recursos. Nueve organizaciones obtienen registro como agrupación política nacional. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la demarcación de los 300 distritos electorales en los que se divide el país a nivel federal, aprobada por el INE en marzo. Este lunes finaliza el periodo de inscripción al Concurso Nacional Democracia en Corto 2016-2017. Del 24 al 25 de abril, el INE y la FEPADE llevarán a cabo la primera reunión nacional de evaluación y coordinación con los institutos electorales con motivo de los procesos electorales 2017-2018. La Comisión de Fiscalización del INE avanza en el proceso de revisión de las precampañas de las elecciones locales 2017 y es que el 18 de abril concluyó la revisión de los informes de ingresos y gastos de precandidatos y aspirantes a candidatos independientes en los estados de Coahuila, Estado de México y Veracruz. Luego de revisar 266 informes de precandidatos de partidos políticos y 94 de aspirantes a candidaturas independientes, la Comisión determinó la cancelación del registro de un candidato del Partido Joven a una presidencia municipal en Coahuila, debido a que no cumplió con su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos. Entre las principales irregularidades cometidas fueron la omisión de presentar gastos y el registro extemporáneo de operaciones. En ningún caso se detectó el rebase del tope de gastos de precampaña determinado por los organismos públicos locales correspondientes. Con corte, al 11 de abril de los 2.021 sujetos obligados en las entidades, hay 4.544 operaciones cargadas al Sistema Integral de Fiscalización, es decir, que por precandidato y aspirante a candidato independiente se registraron solo 2.24 operaciones en el sistema. Sobre el registro de las operaciones y de las agendas de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización, el consejero electoral Ciro Murayama señaló la importancia de que los sujetos obligados cargan la información para no obstaculizar el trabajo de fiscalización de la autoridad electoral. Las campañas son públicas y la obligación de registrar las agendas de los eventos es eso, una obligación reglamentaria. El reglamento está firme. Yo invito a los actores políticos a dar cuenta de sus agendas, de sus eventos y de ir vinculando el gasto a esos eventos. ¿Por qué omisión implica sanción? El proceso de fiscalización de las precampañas de las cuatro elecciones locales 2017 concluirá cuando el Consejo General del INE analice y apruebe los dictámenes y las resoluciones correspondientes. En sesión extraordinaria del pasado 18 de abril, el Consejo General del INE determinó que la Comisión Temporal de Presupuestos 2018 se encargue de dar seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2016-2026, con lo que ahora, además de conducir la integración del proyecto de presupuesto para el próximo año, favorecerá la modernización administrativa, el desarrollo estratégico institucional y el uso racional de los recursos. Al respecto, se refirió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El propósito de esta modificación es que una comisión que tiene una responsabilidad hasta ahora específica, que es la de acompañar el proceso de presupuestación, asuma las responsabilidades que había venido teniendo la Comisión de Modernización, que como ustedes saben, tenía la misma integración que la Comisión de Presupuesto, bajo una premisa básica de lo que quiere ser o de lo que aspira a ser la modernización institucional. En la sesión del pasado martes, al presentar un informe sobre los avances de la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023, el consejero Marco Antonio Baños destacó algunas actividades relevantes en la primera etapa de implementación de esta estrategia que busca el involucramiento colectivo. También es importante mencionar que hemos avanzado de manera sistemática con los órganos electorales de los estados. Creo que también el tema central está aquí, en la revisión de las actividades que tenemos con diversas organizaciones de carácter social. Y me parece que un tema que es de fundamental importancia y que está en el marco de una de las líneas centrales de la encívica tiene que ver con la generación de los espacios de diálogos entre los ciudadanos, autoridades y los propios partidos políticos. La semana pasada, el INE otorgó el registro como Agrupación Política Nacional a nueve organizaciones que cumplieron con los requisitos de ley, como contar con un mínimo de 5.000 afiliados, delegaciones en al menos siete entidades federativas, documentos básicos, una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido, así como un emblema y colores distintivos. El consejero electoral, Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que con las nueve organizaciones que obtuvieron el registro, son en total 93 agrupaciones políticas en el país. Se sumarían a 84 que actualmente tienen registro formal como Agrupaciones Políticas Nacionales, es decir, tendríamos un universo total de 93 agrupaciones políticas de carácter nacional. Por su parte, el consejero electoral, Ciro Murayama, señaló que las agrupaciones políticas representan una oportunidad para que ciudadanas y ciudadanos, en pleno uso de sus derechos, se organicen para participar en la vida pública. Pues el que exista una vía distinta a los partidos políticos, pero abierta desde la legislación electoral para que la ciudadanía se organice alrededor de distintos fines. Hoy cierra el periodo de inscripción al concurso Nacional Democracia en Corto 2016-2017, en el que pueden participar jóvenes mexicanas y mexicanos de entre 18 y 29 años, de manera individual o por equipos de máximo cuatro personas, elaborando un cortometraje de hasta tres minutos. En la categoría amateur, los trabajos pueden grabarse con cualquier dispositivo como teléfonos o tabletas, mientras que en la categoría profesional es indispensable que sean realizados con equipo de video profesional con audio multicanal. Los géneros en los que pueden participar son documental, ficción y animación, y deberán abordar, entre otros temas, necesidad de exigir rendición de cuentas a los gobernantes, construcción de confianza, promoción de la cultura de la legalidad y promoción del voto libre y razonado. El listado de los trabajos ganadores del concurso Democracia en Corto 2016-2017 se dará a conocer el 16 de junio en www.ine.mx. El 21 de abril, el Registro Federal de Electores generó el primer escenario de distritación local para la Ciudad de México, en presencia del notario público 237 de la capital, Alfredo Ayala, así como de funcionarios electorales del INE y del IEDF, integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y la Evaluación de los Trabajos de Distritación y representantes de los partidos políticos. El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que a partir de la aprobación de la Constitución de la Ciudad, el número de distritos electorales fue modificado de 40 a 33 y, en consecuencia, el INE debe realizar un nuevo procedimiento. Lo cual nos obliga a repetir este ejercicio. Recordarán que ya en meses pasados había hecho la generación del escenario todavía contemplando 40 distritos. Ahora hay que hacer el ejercicio nuevamente contemplando los 33 que establece la Constitución para la Ciudad de México. Como parte del procedimiento, funcionarios electorales y representantes de partidos y de comunidades indígenas podrán realizar observaciones que se tomarán en cuenta para generar el segundo escenario el 23 de mayo, para luego conformar el escenario final en el mes de junio. El próximo domingo 30 de abril cerrará el periodo de registro para las y los mexicanos que desean participar como observadores electorales en las elecciones locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Para el caso de las elecciones extraordinarias en el municipio de Santa María Shadani, Oaxaca y de siete presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala, será hasta el 20 de mayo cuando los consejos locales y distritales reciban la documentación. Los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones e identificaciones en una o varias casillas, pudiendo observar la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo, entre otras actividades. Además, tienen prohibido sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones e interferir en el desarrollo de las elecciones. El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales llevan a cabo este 24 y 25 de abril la primera reunión nacional de evaluación y coordinación con los institutos electorales con motivo de los procesos electorales 2017 y 2018 en la sede del Instituto Nacional Electoral. Participarán académicos, funcionarios del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la FEPADE y de los organismos públicos locales de Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Ha llegado el momento de conocer la información que nos tienen las juntas locales ejecutivas del INE en los estados de la República Mexicana. Ahora nos enlazamos con Roberto Salas, que nos tiene en el reporte desde Baja California. Para informarles que en sesión extraordinaria y ante los integrantes del Consejo Local, miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, invitados especiales y medios de comunicación, el lunes 17 de abril la licenciada María Luisa Flores Huerta rindió protesta como nueva vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California. Al hacer uso de la voz, Flores Huerta aseguró sentirse afortunada de formar parte del equipo de trabajo que existe en esta entidad. Y ese es el compromiso que hoy yo les ofrezco en la asunción de este cargo, seguir trabajando y fortaleciendo y obtener los mejores resultados. Creo que es el propósito de cada uno. Afrentamos ahora ya el reto de un próximo proceso electoral y estoy segura de que lo haremos como lo hemos hecho siempre mostrando que la función electoral es loable a pesar de los diversos cambios que han enfrentado. Al interactuar con los medios de comunicación, la nueva delegada del INE en el Estado aprovechó la oportunidad para invitar a los ciudadanos a sumarse a la incívica. Estamos buscando y estaremos convocando a la ciudadanía, a los actores políticos, a los actores sociales con la finalidad de que participen y nos digan, nos den material, donde podemos trabajar o fortalecer estas áreas de oportunidad para que la ciudadanía se acerque. Es de esta manera como se completó el rompecabezas rumbo al proceso electoral federal 2017-2018 en Baja California, desde donde informa Roberto Enrique Salas Landaver. Muchas gracias a Roberto Salas por el reporte desde la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California. Nosotros continuamos con más información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en los que se divide el país y su respectivas cabeceras distritales aprobada por el Consejo General del INE. Al resolver un recurso de apelación, la Sala Superior reconoció que el INE fue exhaustivo en diseñar y determinar los distritos electorales y en el establecimiento de las cabeceras con fundamento en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Las magistradas y los magistrados establecieron que en la distritación la autoridad electoral tomó en cuenta los criterios de mayor población, mayores servicios y mejores tiempos de traslado, así como las condiciones que permiten una mejor operatividad y logística para el INE y el respectivo instituto local. El Instituto Electoral del Estado de México informó que lleva a cabo los preparativos para que por primera vez los mexiquenses en el extranjero puedan votar desde su lugar de residencia para elegir al gobernador de la entidad. El organismo público local detalló que en condiciones de seguridad se efectuó la recepción, traslado y resguardo de la documentación y materiales electorales en la bodega electoral, ubicada dentro de las instalaciones de la Dirección de Participación Ciudadana, a fin de que se haga llegar a los 371 mexiquenses que se encuentran inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Autoridades de la FEPADE y el Instituto Estatal Electoral de Nayarit sostuvieron una reunión de trabajo para definir las acciones referentes al despliegue ministerial que llevarán a cabo el próximo 4 de junio durante la jornada electoral en esa entidad. Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, acompañado de Carlos Tobar Galicia, coordinador de las acciones ministeriales en Nayarit, señaló que el objetivo de la Fiscalía es atender todas las denuncias, actuar en la inhibición de los delitos electorales y dar garantías de imparcialidad y seguridad a la ciudadanía que emitirá su sufragio. Es momento de despedirnos, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Los esperamos el próximo lunes 1 de mayo y no olviden visitar las redes sociales del INE en Facebook en www.facebook.com.ineméxico Nos despedimos, no sin antes recordarles que ingresen al canal del INE en YouTube INETV y por supuesto naveguen en el contenido de INE Radio en SoundCloud.com. Que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.